... Tandil tiene una extensa cultura y día a día lo encontramos en distintos lugares Pateando la noche me encuentro por la avenida Buzón y como dicen en los pueblos, vi Luis Llegué ¿Y con quién me encuentro? Me encuentro con Miguel Valenzuela Buenas noches Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está Graciela? Miguel, para el que no te conoce ¿Quién es Miguel Valenzuela? Solo un obrero de la música ¿Poquitos años en la música? Muchos años, años muchos, sí Todo se remonta allá por el verano o sea, principios de diciembre del 61 ¿Del 61? ¿Qué cantabas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cantaba en una orquesta, armamos una orquesta y tocamos en un lugar, en una parrilla que había Camino al dique, se llamaba Tío Pancho Acá en Tandil siempre Arrancamos, tocábamos de martes a domingo ¿En aquellas épocas? ¿En aquellas épocas? ¿Y te acordás cómo se llamaba ese grupo? Sí, se llamaba Los Rítmicos Tengo una gran relación amistosa con todos mis compañeros de aquella época Los que están, tengo algunos que ya no están con nosotros Pero sí, 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 me acuerdo con el último cariño Fue mi lanzamiento, digamos, en la música ¿Y qué te gusta más cantar? Yo soy más del bolero El bolero me dio muchas satisfacciones Pero yo canto de todo Después de los 40 Me empezó a atrapar un poco el tango Y después de los 50 me agarró de todo El tango es otro de mis grandes pasiones Yo, cantar bolero, me encanta cantar bolero Pero ya soy tanguero de ley ¿Y siempre estuviste en la Argentina? ¿O también anduviste...? No, no, no Estuve 8 años en Paraguay Por razones de los problemas Los problemas económicos que raramente pasan Pasaron en aquella época Allá por el año 92 Y emigré al Paraguay Por un añito o dos me dije Y me quedé 8 ¿8 añitos? ¿Y allá también anduviste con la música? Allá también, sí, sí ¿Solista o también estuviste en grupo? No, no, no Estuve tocando con un pianista Tocamos varios años Teníamos una orquesta también Múltiple Le decíamos que era la orquesta del Mercosur Porque había un Paraguayo Había, se llamó, dos argentinos Un brasileño Dos chilenos Y hacíamos un poco Hacíamos jazz Hacíamos cocina Tratante tipo de música Y después con este otro muchacho Tocábamos en los hoteles y restaurantes Con un pianista Que era de... De Rosario ¿De Rosario? Sí ¿Y después te viniste para Tandil directamente O estuviste en algún otro lado? Me volví en el 2000 No, no, no En el 2000 En Paraguay Tuve un retroceso muy grande Económico también Este... Y bueno Era como que se marcaba Que tenía que volver Entonces Este... Me vine... Yo siempre venía en febrero Venía a pasar febrero Acá a la Argentina Y me vine en febrero Y justo encontré Que necesitaban un vendedor Para lo que yo hice toda mi vida Porque yo tuve muchísimos años Vendiendo veterinaria Y... Y así medio Sin... Sin demasiada ansiedad Por buscarlo Fui a ver a esta gente Le gustó eso A mí me gustó también Pero ya le puse Digo No se olvide que yo estoy viviendo en Paraguay Tengo que volver Necesito un mes Un mes y medio Para hacer mi mudanza Para trasladarme de nuevo acá No es que me vengo ahí Pero me esperaron Que ahí fue mi regreso En el 2000 Tuve 8 años Mirá vos Y de ahí Cuando volviste Ya no paraste más Cuando volví Tenía dos opciones Porque cuando Yo viví 11 años en Mar del Plata Y... Inclusive mis hijos Estaban en Mar del Plata No, a la Argentina Vivía Brasil después Pero vivían allá Mar del Plata Entonces yo digo Me voy a volver a Tandil Porque acá nací Sí, sí Y acá en Terminales Así que bueno Me decidí venir a Tandil Y me vine a Tandil Ya me radicí acá Tenía mi vieja Todavía Mi viejo Y Miguel Dicen Te dicen el maestro He oído Que le das las oportunidades A muchos Porque he oído Que te agradecen Que le das Micrófonos a muchos Para que puedan También ellos expresar Todo tiene derecho Y a mí me han dado también Oportunidades en la vida Muchas Yo soy un agradecido Un agradecido de todos Y... ¿Por qué no? A mí me complace Y me complace hacer un show Y que en el show Hay la gente que canta mejor Que yo Para mí Es muy satisfactorio O sea Yo no hago una competencia A la música No A mí esto es compartir Y compartir Me ha dado muy buenos resultados En la vida Porque La gente viene Anda Y sigue un poco Y... Bueno Todo es También por eso Porque Lo importante es Compartir Y si podemos compartir Con otros colegas Con otros amigos Con los que se inician A mí no me importa Si son buenísimos Buenos Regulares O más o menos Que todos tengan Su oportunidad Y arranquen Y arranquen Arrancar Es lo más difícil ¿Eh? Y yo tuve Oportunidades Para arrancar ¿Todos podemos cantar? Aunque sea Entonar Es un problema De oído Si tenés oído Siempre vas a cantar Si no tenés oído Podés cantar Pero vas a tener Que trabajar Más Yo tengo un alumno Que ya tengo Y que tiene conmigo No me vea Y no tiene oído Pero estudia Las canciones De memoria Y las cantas De memoria Le doy Con una hora y media Diaria A cantar Un paseo De cantar Y lo logró Lo logró Sin Sin tener oído No sabías Que se podía eso Qué buen Qué buen cierre Para esta nota Que se puede Se puede Siempre se puede Pero aparte Siempre hay que No solamente en el canto En la música En la pintura Uno llega a cierta época En la vida A vos no te pasa Porque sos demasiado joven Pero Imaginate La gente Llega Al fin de su De su vida laboral Se jubila ¿Qué hace de su vida? El refugio ¿Dónde está? Está en la música Está en la pintura Está en las manualidades Ahí Ese es el refugio Para que uno Siga transitando la vida Claro Y no esté encerrado En la casa Porque no sabe qué hacer No hacer nada Es muy contraproducente A la gente Por eso te estás tan joven Tan radiante Yo no sé No me creo Que esté muy joven Pero sí que tengo Mucha vitalidad Quedate tranquila Tengo mucho empuje Y no hay nada Que me voltee O sea No, no, no La salud me puede Y me calcetea un poco Pero seguís Pero yo sigo Y firme Sí, sí Bueno Voy a seguir pateando la noche Gracias porque me recibiste Gracias por tu tiempo Un placer Un verdadero placer Te comento que Yo viví 8 años en Paraguay Pero he estado en el escenario En Chile Y en Uruguay Ah, mirá O sea, he recorrido Un poquito Por el centro Y estuve a punto De irme a Colombia Y justo me agarró La pandemia Y no me fui a Colombia Y ahí no Tenía un amigo allá Y andaba con el tema De ¿Cómo le va a la gente? Andaba con el tema De De la música De la música De el tango Cantando tango Y Y me agarró Cosa Me quería llevar Y bueno Definitivamente Lo agarró La pandemia Bueno, ya llegarás Por ahí Se volvió también Para acá Para la Argentina Hasta acá en la Argentina Un gran amigo Hemos cantado juntos Mucho Este muchacho Que aparte Es tatuador Es cantante Y Es un Es un buen candidato Para una nota tuya Ya se lo vamos a hacer Entonces Seguramente Se lo vamos a hacer Vos sabés que tiene una particularidad Este chico Todas las maneras Los viernes en la mañana Todos los viernes en la mañana Once de la mañana Canta tango En la esquina De 9 de julio Y San Martín Lo vamos a ir a buscar Entonces Lo vamos a ir a buscar Y Tiene Es muy rico Sus experiencias Bueno, él estuvo Varios años en Colombia Y estuvo cantando allá En un restaurante argentino Que hay en Colombia En Nerecin Nerecin Tiene una En la vida tanguera Impresionante Y Bueno Bueno, ves que es un maestro Se llama Manu Mazzarini Es un gran amigo Y es un Muchacho joven Bueno, en estas caminatas Lo vamos a buscar Entonces Ves que esos son de los grandes Lo que aconsejan Y dan lugar a otros Gracias Miguel Porque está llegando tu público Y te está esperando Y ya quieren estar con vos Y sí Me empiezan a saludar Viste Así es Gracias Miguel Me sigo caminando Chau, chau, chau Gracias por tu tiempo Gracias Chau, chau Chau, chau Chau